Bueno, vamos a dar lugar también a los siguientes participantes. Ella es la señorita Olga Estefany Astrada. Es de la Fraternidad Caporales, América del Sur, de CELSA. ¿Dónde está su fraternidad? A ver. Ahí están, ahí están. En unos cuantitos, pero seguramente que se van a venir. Entre unos ratos se vienen más. ¿Eres su acompañante? ¿Puede ser? Ella es la señorita Olga Estefany Astrada, de la Fraternidad Caporales, América del Sur, de CELSA. Es estudiante costadora público, está en la Universidad de Lomas de Zamora. Y por el momento, lo dejó por temas laborales. Su hobby es entrenar hockey, le gusta dibujar y bailar caporales. Eligió la fraternidad porque le gusta mucho este ritmo que es muy contagiante. La fuera de la activities de la Fraternidad Caporales, Él no era de ganar caporales. Chica, chica.